Buen día para todos. Nuevamente agradecer a Canal 6 por este espacio que nos brinda de modo tan gentil para contar y para charlar con ustedes de cara a las elecciones generales. Estamos viviendo días que son muy importantes para Salto. Hace alrededor de 48 horas fue inaugurado el nuevo puente de la avenida Valentín Vergara. Una obra muy importante, muy esperada por nuestra comunidad. Por un lado por la indudable función que cumple el puente uniendo dos tramos, dos sectores de nuestro pueblo. Uno de ellos que tanto tiene que ver con la producción, que tanto tiene que ver con la generación de empleo, que tanto tiene que ver con el trabajo y que tanto tiene que ver también con la oferta turística que nuestra ciudad tiene y que puede desarrollar. Pero además, otro aspecto que revitaliza esta obra y que le da un factor mucho más importante y digno de mencionar, es que también ayuda, junto con las obras de perfilado del río que se ejecutaron hace unos años a cerrar, al menos por un tiempo prolongado, una etapa muy oscura de la historia de nuestro pueblo, en la cual los desbordes y crecientes de nuestro río dejaban siempre saldos muy tristes, que nos conmovían, que nos obligaban muchas veces y fundamentalmente a las familias que habitan en la ribera del río a barajar y dar de nuevo. Así que la alegría de la concreción de esa obra tan importante se pudo ver reflejada en cada sonrisa, en cada mirada de los vecinos, de los productores, de los representantes de instituciones que estuvieron en ese acto inaugural tan importante de este nuevo puente Valentín Vergara. Otro detalle que me parece digno de que todos conozcamos, de que todos sepamos, tiene que ver con un ambicioso plan de pavimentación que se anunció la semana pasada, que incluye trabajos que algunos de ellos ya han empezado en su etapa previa, de asfalto en las localidades de GAN, de Inés Indar, de Arroyo Dulce, en lo que respecta a Salto, hablamos de tres cuadras de calle Croacia, hablamos de asfalto para Barrio Retiro, hablamos de asfalto para Barrio Trocha, y también hablamos de la segunda etapa de la avenida Rebaileate, uno de los accesos principales de nuestra ciudad. En este caso estamos hablando de una inversión del Estado provincial de más de 62 millones de pesos, y esto se pudo hacer en virtud de la gestión del municipio de Salto, en virtud de la gestión del Intendente Ricardo Alessandro. Todos sabemos que en estas elecciones se eligen legisladores a nivel local, concejales y consejeros escolares, por eso, quizás sabiendo que el Intendente va a seguir siendo el mismo, independientemente del resultado de las urnas en noviembre, algunos se preguntan por qué traemos esta cuestión a colación. Bueno, creo que la respuesta es sencilla y tiene una lógica importante. Nosotros somos un equipo de trabajo, una estructura, un grupo grande, que coordinado por el Intendente Alessandro, coincidimos en el proyecto que tenemos para Salto en el presente y su futuro. Y es por eso que nosotros pedimos otra vez el apoyo, porque el Intendente necesita contar en el Consejo Deliberante con mujeres y con hombres que compartan su visión sobre la ciudad y que lo ayuden a remar y a batallar para que estas obras tan importantes como el asfalto, como el nuevo puente, como las viviendas que ya se están empezando a construir, sean una realidad y cambien de una vez por todas y para siempre la vida de tantos y tantas vecinas de nuestro pueblo y también de las localidades. Por este motivo, nosotros, como frente de todos, estamos participando en estas elecciones y queremos contar con el apoyo de los vecinos, de los barrios, de las localidades, de los jóvenes, porque apostamos a un modelo de ciudad que permita a los jóvenes desarrollarse en Salto y no tener que abandonar nuestra ciudad, porque estamos convencidos que el futuro es con educación, es con producción y es con trabajo. Y Salto es una tierra que da oportunidades para todos y es nuestra obligación que la siga dando en el futuro. Por eso, muchas gracias por ahora y seguiremos ahondando estos detalles en los próximos espacios.